¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Los saludo desde el mercado de Zucal, Waqif, uno de los lugares más tradicionales en territorio de Qatar, en la ciudad de Doha. Bueno, el Monterrey ya cumplió la primera asignatura en el Mundial de Clubes. Los rayados derrotaron al Saad por marcador de tres goles por dos y con ello enfrentarán a Liverpool en partido semifinal el próximo miércoles en el Estadio Califa. Monterrey ganaba dos por cero, un golazo de Bangioni, otro de Funes Mori con error de Gabi y todo parecía miel sobre hojuelas. Cuando al Saad se acercó dos por uno, los nervios comenzaron y Carlos Rodríguez puso el tres por uno y todo volvió a la normalidad. Pero Monterrey no cerró el partido, al Saad se acercó tres goles por dos y el final realmente fue sufrido, pero el equipo del Turco Mohamed mantuvo la ventaja. El primer objetivo ya está, avanzar a semifinales. Liverpool de Jurgen Klopp, el equipo de Salah, de Mané, de Firmino, de Van Dijk, de Alisson, de todas las grandes estrellas, ya llegó a Doha y viene con el arsenal completo a pesar de que un día antes tiene partido de cuartos de final de la Copa Capital One frente al Aston Villa, pero no se guardó nada y vino con 20 jugadores Jurgen Klopp para enfrentar al Monterrey. Llama la atención también que ha venido una hinchada de casi 15 mil fanáticos siguiendo al Flamengo de Brasil. Este Flamengo que tenía años de no ser campeón de la Libertadores y que en semifinales va a enfrentar al equipo de Al-Hilal. Fiesta se vive aquí en Catar, se ha aprovechado la visita de los medios para ir a los escenarios mundialistas. Un servidor ya conocía cinco, el sexto llegó el día de hoy cuando estuvimos en el estadio de Education City que también ya está terminado, que iba a ser inaugurado en el Mundial de Clubes pero determinaron guardarlo para el primer cuarto del siguiente año para certificarlo y para aprobarlo. Interesante, la FIFA busca la sustentabilidad de las sedes mundialistas el cuidado del medio ambiente, por supuesto, también cuidar los derechos humanos y esto es algo que nos platicaron el día de hoy en el estadio y que desconocíamos de parte de la FIFA. Habrá un partido de leyendas en los próximos días. Cafú, embajador del Mundial de Catar, estará presente el próximo día sábado. Figuras y leyendas como Michael Owen y Santiago Solari ya están en territorio catarí y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estará llegando el próximo martes. Así que Catar vive a tres años de su Mundial, la fiesta del Mundial de Clubes. Este es el maravilloso y esplendoroso mercado de Zucca al-Waqib. Un saludo a través del Ángel Metropolitano.